bueno qué onda muchachos están por entrada a tocar acá con otra parte de la banda la hermanita la hermanita del artista para que quede vos que vas a tocar suerte muchachos a ver si hay un toque estamos grabando muchachos chiques si, ¿tenemos? que público viejo que público está lleno de gente es chico que es maravilloso en la noche en la noche no voy a ¡Vamos! ¡Rock'n'Roll! Quédense acá y lo llamamos ¿Qué onda Joax? Estoy nervioso ¿Vos sos artista también? Ya quisieran, si quieren me pongo a bailar ahí En esos especialistas Yo los tengo gran pa' Dale, dale, dale Empezamos con Oversight La lista acá chicos, nada de leer, nada Acá, todo, la cabeza Y a divertirse eh Nada de andar ahí, no nervioso Nada, nada, nada Venimos a pasarla bien Venimos a tocar, estamos en un festival de la hostia Así que Toda alegría, toda empatía La discoteca y la 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 ¿Ves? A divertirse eh Olvídense ya de los errores No, sin tema nada, es de todo Disfrutar, hacer, hacer A Juan también por dándonos la importancia Un aplauso a vos Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Los vamos a ver primero los propios y después volvemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora Vamos a ver Perfecto Vamos a ver Let's hear Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa es Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, dale, dale ¡Es una andana! ¡Vamos a estar en el fondo del mundo! ¡Vamos a salir todo bien! ¡Aca tenemos trampa! ¡Aca tenemos trampa! ¡Vamos a estar en el fondo! ¡Vamos a estar en el fondo! ¡Vive bastante fanáticos! ¡Vieron bastante frenos! ¡Vamos preparados! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a presentar a los alumnos de la Escuela de Rock! ¡Vamos, Grinch adentro! Un aplauso grande, ven a ver un poco de ruido Félix, Félix ¡Bravo! ¡Buenas paredes, Lora! ¡Buenas paredes, Lora! ¡Buenas paredes, Lora! ¡Buenas paredes, Lora! Un aplauso para la banda del Kitsapalooza de Rock'n'Learn, Rock'n'Learn Band ¡Buenas paredes, eh! ¡Buenas paredes, Lora! ¡Buenas paredes, Lora! ¡Vamos, eh! ¡Dale, dale! ¡Santi, ayúdalo! ¡Santi, ayúdalo! ¡Buenas paredes, Lora! ¡Buenas paredes, Lora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!